Desde que Draghi puso en marcha el tema de julio, de las compras de bonos para de alguna manera de estabilizar el mercado financiero, esto coincide con un rescate financiero que pide España a raíz de la crisis de Bankia, es el desencadenante. El rescate financiero lo hemos tenido, no ha sido el mismo rescate de Grecia, Portugal e Irlanda, pero ha sido un rescate. Son 100.000, una línea de 100.000 millones de euros, de los cuales hemos utilizado 41.000, si queremos utilizar más o necesitamos utilizar más, podemos utilizar. Sin embargo, la deuda pública se incrementa en esa cantidad, es decir, el rescate no es una recapitalización directa de los bancos por el mecanismo, como se pedía, como habían prometido, sino que eso se asume como deuda pública española. Es decir, un rescate de la banca ya ha habido. Un rescate global, en mi opinión, no está en cuestión, no es posible ya, porque el Banco Central Europeo ha puesto otro mecanismo en marcha, ha cambiado la regla de juego. El rescate actual es un rescate en términos de pedir que el Banco Central Europeo compre bonos españoles. Esa es la nueva regla de juego. Por lo tanto, olvidemos de Grecia, de Portugal y de Irlanda, ya no va a haber rescate de ese tipo, porque ha cambiado todo el mecanismo institucional. La derecha, cuando utiliza esto como arrojada y ya oculta que ha habido una forma de rescate. Entonces, el problema de nuestra deuda es, efectivamente, es una deuda probablemente impagable y esta deuda es la que pesa con una losa sobre la economía. Por eso el debate sobre la compensación de los impuestos, porque yo lo llamo bajada, es un debate estéril, estúpido, para idiotas. Porque en realidad no hablan de bajada, hablan de devolvernos los impuestos que nos han subido. Porque el gobierno del Partido Popular, el Partido Popular llegó al gobierno con la promesa de que no iba a subir los impuestos, no que los iba a bajar. Esa es la promesa, nos ha subido, ese es el incumplimiento. Si nos devuelve una parte, nos devuelve lo que nos han quitado, nos habrá devuelto, nos habrá bajado los impuestos. Pero aún así es estéril, porque cuando tienes una recesión, que yo llamo una gran depresión, aunque tú devuelvas una parte de los impuestos que has subido, la gente no va a utilizar ese dinero para consumir, la gente va a utilizar ese dinero para pagar deuda. Porque la principal obsesión de la economía española, de las familias, los bancos y las empresas, es reducir la deuda. Hasta que no haya una reducción sustancial de la deuda, la economía no va a despegar. Entonces, la única manera de modificar todo esto es un replanteamiento del tema del euro. Y decir, el euro no era esto. Entonces, si queremos seguir en el euro, tenemos que modificar la estructura del euro. Porque cada país tiene tipo de interés distinto. Un euro de aquí, de Alemania, no es lo mismo que un euro en España, en Italia o en Grecia. Desde hace ya mucho tiempo que no vale lo mismo, porque nuestro tipo de interés, nosotros pagamos por un bono a 10 años un 4,7%, hemos llegado a pagar casi un 7 o un 6,5 por un bono a 10 años y en Alemania pagaron 1,4, 1,2 según la evolución. Es evidente que no puede haber, no hay política de tipo de interés única. Yo creo que la reestructuración de las deudas con quitas es una de las únicas opciones posibles para superar la situación actual. De lo contrario estaremos décadas en esta situación. La situación es una crisis que cada vez tiene una mayor intensidad en términos de paro, estadística de paro. Y la gente dice, ¿cómo es posible que 6.200.000? No hay una revolución en España. Es un pensamiento totalmente simplista. ¿Por qué 6.200.000 parados tiene que dar lugar a una revolución? ¿De dónde sale eso? ¿De qué manual lo dice? Supongamos que no sean 6,2 millones parados. Supongamos que como hay economía sumergida, pues no sé, quitemos un millón, que no es poco. Y digamos que hay 5.200.000. Bueno, la cifra enorme. Es decir, en cualquier cifra que nos movamos, incluso cuando tú intentas deflactar y tomando la economía sumergida, la situación social española es insostenible. Por eso pienso, que habiendo razones en España para que haya movimientos similares al que ha habido en otros países, Grecia, por ejemplo, sin embargo, en España sí me da la impresión de que la gente está dispuesta a luchar, pero en su medida y armoniosamente. Me da la impresión de que este país está muy condicionado por su propia historia, que es muy reciente. El 15M es un movimiento que a mí me juicio, siempre ha sido un movimiento que yo lo caracterizo como un movimiento espontáneo, contra lo que decía el PP de criminalizar e identificarlo políticamente con los socialistas y tal. Siempre ha aparecido un movimiento espontáneo y es un movimiento que yo diría que está latente. Puedes dormir durmiente en algunos momentos, reaparecer. Es un movimiento que está ahí. No tiene la envergadura que probablemente mucha gente pensó que iba a ser, digamos, un movimiento en flecha. Y tenemos que situarlo como parte de otros movimientos. Insisto, el movimiento que lidera Ada Colau es un movimiento de una envergadura importante, no solamente por la movilización que ellos han conseguido, sino por los éxitos que han conseguido. Han conseguido influir en la opinión europea, en el tribunal europeo, han conseguido influir aquí. Hay un sector del Poder Judicial que está en línea con esas reivindicaciones que ellos le van. Quiero decir que es un movimiento que no es un movimiento aislado. Se lo ha pretendido aislar, se lo ha pretendido colar la etiqueta de prototerrorista, de etarra. Todo eso ha fracasado porque la sociedad española es muy madura. A mí me parece muy probable que estemos en una ruptura del bipartidismo. Me parece muy probable porque la gente está muy desencantada. Está desencantada del PP, está desencantada del Sol, de los dos grandes partidos. Una expresión de esa ruptura del bipartidismo es el ascenso de Rosa Díez. La ruptura del partidismo me parece, francamente, un hecho. Lo que no sabemos es la magnitud, y eso lo veremos. Como el calendario electoral es muy peculiar porque hasta el año 2014 no hay elecciones europeas y hasta el 2015 no hay ni elecciones municipales y autonómicas y generales, digamos, largo me lo fiáis. Aznar no va a volver en la política. ¿Usted cree que Aznar va a liderar el Partido Popular? Un movimiento por primarias para disputar a Rajoy. Yo no veo a Aznar haciendo primaria, francamente, en el PP. Yo creo que Aznar está muy disgustado porque se siente inmuneado por Rajoy. Le ha recibido una vez, no le parece mucho, no le parece, le parece muy poco para alguien que le ha elegido, porque lo ha puesto él, y por tanto, pues, le gustaría que le reciba más, que le tenga más en cuenta. Aznar es un lobista. También le interesa la relación con el poder por eso. Él se gana la vida vendiendo que tiene poder en España y que tiene influencia. Cuanto menos poder e influencia tiene en España, peor se gana la vida. Y esto es un debate que había que hacer. Un tipo que se le dedica a utilizar su agenda en la época que era presidente, para abrir puertas de empresas en países ígnotos. Ese es el puesto adecuado para un expresidente de gobierno. Está la institución de expresidente y usted me dirá, bueno, pero lo hace González también. Mira a mí qué me importa. Por eso discutámoslo también para González. Y discutámoslo también para la familia real. Si uno quiere tener realmente una monarquía que cumpla determinados, en fin, formas y contenidos, pues, lo que no puede hacer es permitir a Oriñaz que organizaría hacer lo que hacía. Porque lo que estaba haciendo era tráfico de influencia. ¿Por qué le pagaban? Porque la llenaba el rey, lo ha dicho la audiencia de Palma. Le pagaban porque querían agradar al rey. Es una manera elegante de decirlo. Y para no hacer, digamos, ese tráfico de influencia, Anar no debe hacer lo que hace. ¿Que le tiene que salir más al Estado? Bueno, discutámoslo. A lo mejor hoy es preferible. Si queremos tener una institución de expresidente. Pero lo que tenemos es, no tenemos ninguna institución de expresidente. Tenemos unos tipos que se dedican a hacer tráfico de influencia. Esa entrevista está muy determinada por dos objetivos. Uno, tratar de encabezar un movimiento dentro del Partido Popular para presionar a Rajoy, para hacerle la vida un poquito más difícil. Y en segundo lugar, un ataque al grupo Prisa, ¿no? Un ataque miserable porque ninguna de las informaciones que ha publicado Prisa son falsas. Lo que él tiene que desmentir es la información. No atacar a Prisa, no decir que Prisa está en quiebra. Prisa es una empresa cotizada. Ningún país serio se hubiera permitido a un expresidente decir, así como él dice, que Prisa es una empresa en quiebra. O sea, que es una empresa en quiebra cuando le ataca a él. Cuando el diario El Mundo dice que en el PP se pagaban sobresueldos en negro, no he visto ninguna querella. Y usted me puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver? El país nunca dijo que el PP cobraba en negro. El país dijo que se pagaban complementos salariales y que había que ver si eso era delito o no era delito. Dependía de la cuota. Si la cuota llegaba, podía ser delito. Pero el país no dijo en negro. Al diario que dijo en negro no le han puesto ninguna demanda. Pero al diario que aportó una prueba que es escrita y no dijo que era en negro, le han presentado demandas. Es un poco raro, ¿no? Muy bueno el café.